En un partido contra Electro La Besa allí, no, sí, contra Electro no, contra Lasalle y Astigarraga allí, que ganábamos 16. Nos forzaron la prueba y perdimos de uno, ganando de 16. La verdad es que también ha sido el campo más frío que he jugado en mi vida. Igual había menos tres bajo cero jugando, eh. O sea, yo me acuerdo que los jugadores no podían ni tocarla. Pero no, no, muy contento y bueno, a ver si se nos empiezan a recuperar gente y estamos ahí muy contentos. Y además estoy tirando muchos minutos de gente joven que tiene que ser la base, porque tanto Josu, pues será el último año, seguro. Y bueno, mira qué mano ha tenido, que ha metido tres o cuatro triples. ¿Qué hacía que no metía un triple? Pues bueno, yo qué sé, desgracia dos meses, eh. O sea, que bueno. Además ha sido tres seguidos. Tres seguidos, además con la mano que tiene él y muy contentos, muy, en verdad que sí. Alberto, me decías al principio de temporada, vamos a intentar cambiar un poquito al equipo porque está como muy derrotista, es decir, cuando se ponen malas cosas se venían abajo. Hoy y en los últimos partidos está viendo que el equipo da la cara en todo momento, ¿no? El otro día además lo demostramos, jugamos un amistoso contra Loyola, de primera división, que ahora mismo está en puestos de ascenso a Eva, o sea, que te voy a decir que... Y le ganamos en su casa al amistoso. A ver, no deja de ser un amistoso. Pero claro, las sensaciones que sacamos fueron de que, joder, que estando serios lo podemos hacer muy bien. Y yo lo que me quedo hoy, sobre todo, es que en momentos que se nos han puesto a dos y tres, al final hemos sabido aguantar el tiempo que hay, y eso no es difícil, o sea, eso, perdón, eso es difícil, ¿eh?, con un equipo así. Entonces, pues bueno, contento. Pero hay que seguir mirando hacia adelante, próximo partido contra el Paul, ese sí que es uno de los rivales directos, ¿no?, en la pelea por abajo. No, no, es que yo no estoy pensando en la pelea por abajo, es que nosotros tenemos que pensar de inmediata para arriba tranquilamente.